Hola, buen día. Mi nombre es Gloria Aguilar Cruz. Actualmente soy estudiante del doctorado en optimización en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. En esta plática les voy a hablar de los últimos resultados que hemos obtenido de mi trabajo doctoral, a saber que las cuadrangulaciones irreducibles de superficie son pequeñas. Este trabajo es conjunto con Francisco Zaragoza, Laura Chávez y Gustavo Sandoval. Comencemos. Primero les voy a hablar de algunas definiciones que vamos a necesitar, como lo que es una gráfica, lo que es un encaje en una superficie, que es una cuadrangulación irreducible, y algunos resultados acerca del tamaño de estas cuadrangulaciones irreducibles. También voy a hablar de los cuadrangulaciones irreducibles. Comencemos por ver que una gráfica es un conjunto finito y no vacío de vértices, junto con un conjunto de parejas de vértices llamadas aristas. Estas parejas cumplen que los vértices en ellas son distintos entre sí, es decir, la gráfica no tiene lazos. Y también se cumple que las parejas, estas parejas de vértices, son distintas entre ellas. Es decir, la gráfica no tiene aristas paralelas o aristas múltiples. Aquí podemos ver ejemplos de gráficas simples, es decir, no tiene ni lazos ni aristas múltiples. De aquí en adelante, cada vez que diga gráfica, se entenderá que se trata de gráficas simples. Continuemos. Una superficie cerrada es un espacio topológico en el que todo punto tiene una vecindad homeomorfa a un disco abierto. Las superficies cerradas orientables son esferas con G asas y el género de estas superficies van a ser dos veces el número de asas. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera con tres asas, es decir, el género de esta superficie es seis. Por otro lado, las superficies cerradas no orientables se obtienen con esferas con cruces. Si tiene G cruces, el género de esta superficie será el número de cruces. Por ejemplo, aquí tenemos una esfera con cuatro cruces, entonces el género de esta superficie no orientable es cuatro. El teorema de superficies cerradas nos dice que toda superficie cerrada es homeomorfa o bien a la esfera o a una esfera con asas o a una esfera con cruces. De aquí en adelante, cada vez que diga superficie, se entenderá que se trata de una superficie cerrada. Ahora bien, dada una gráfica G, se dice que se puede encajar en una superficie S si sus vértices son puntos distintos de la superficie y sus aristas son curvas sobre la superficie que unen sus extremos y no se intersectan en otro lugar. Las componentes conexas de la superficie sin la gráfica son las caras. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica y esta se dice que se puede encajar en el toro si se puede dibujar de tal forma sobre esta superficie, de tal forma que sus aristas no se crucen entre ellas. Entonces, el género orientable de una gráfica es el mínimo número de asas que necesita tener la esfera, de tal forma que la gráfica se pueda encajar en esta superficie orientable. El género no orientable de una gráfica es el mínimo número de cruces que necesita tener la esfera, de tal forma que esa gráfica se pueda encajar en esta superficie no orientable. Finalmente, el género de Euler de la gráfica es el mínimo número entre dos veces el género orientable y el género no orientable. En nuestro ejemplo aquí, de esta gráfica, dado que se pudo encajar en el toro, tiene un género orientable igual a uno. Y, por ejemplo, si a esta superficie se le quita la gráfica, cada una de las componentes conexas que quedan son las caras y, si se dan cuenta, son como cuadriláteros, ¿ok? Más o menos. Continuemos. Una cuadrangulación en una superficie es un encaje de una gráfica G en esa superficie, de tal manera que cada una de sus caras tiene cuatro vértices distintos. Por ejemplo, aquí tenemos una cuadrangulación de la esfera dada por el cuadrado, y aquí tenemos otra cuadrangulación de la esfera dada por el cubo. Si nos vamos al encaje en nuestra diapositiva anterior, a este, esta es una cuadrangulación del toro, dado que cada cara es un cuadrilátero. Ahora, ¿qué es una cuadrangulación irreducible? Bueno, pensemos en una cuadrangulación, ya de una superficie, y de esa cuadrangulación tomamos una cara, por ejemplo, la cara ABCD. Entonces, de esta cara tomamos dos vértices opuestos, por ejemplo, A y C, y los identificamos. Entonces, identificamos el vértice A con el vértice C, la arista BC con la arista BA, y la arista CD con la arista AD. Y si lo que obtenemos es una nueva cuadrangulación, se dice que esta cara es contraíble. Una cuadrangulación se dice irreducible si no tiene caras contraíbles. Entonces, ahora vamos sobre el tamaño de estas cuadrangulaciones irreducibles. Los resultados que ya se tenían son los siguientes. Dada una superficie S, el número de vértices de una cuadrangulación irreducible se puede acotar superiormente por 186 veces el género de la superficie. Este resultado fue demostrado por Nakamoto y Ota en 1995. Francisco Zaragoza y yo en 2006 demostramos que esta constante de 186 se podía reducir a 159.5, es decir, se mejoró, se disminuyó en un 14%, que en aquel momento era bastante bueno. Ahora, nuestros resultados más recientes sobre cuadrangulaciones irreducibles son los siguientes. Entonces, el número de vértices de una cuadrangulación irreducible sobre una superficie S está acotada superiormente por 20 veces el género de esa superficie. Y si esta cuadrangulación además es de representatividad 3, entonces el número de vértices se acota por 16 veces el género. Recordemos que el último resultado que teníamos más o menos era 160 veces el género. Esto significó una disminución de casi el 90% respecto a la constante, lo cual fue una mejora bastante buena. Para demostrar este resultado tuvimos que establecer una serie de desigualdades y luego tener que resolver un problema de programación lineal. Y aquí está nuestro trabajo del resultado anterior. Sí, nuestra primer cota que obtuvimos. Y aquí hay otros trabajos sobre cuadrangulaciones irreducibles, sobre la botella de Klein, sobre el toro, sobre otras superficies. Casi todas son resultado de Nakamoto. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.